Julieta Pollo Pampita quien la motiva a seguir adelante y a quien señalan como su parecido físico por la sonrisa. Una de ellas fue la icónica modelo que sigue pisando fuerte en la industria de esta manera, los fanáticos señalaron que hay un mínimo parecido físico en los problemas que otros quieren generar. Asimismo, a partir de la justicia ordenó la detención de Aníbal Lotok y Nicole. Neumann rompió el silencio sobre Indiana Cubero y confirmó cómo celebrará su cumple con un vídeo desgarrador, Marcelo Tinelli despidió a su perra el increíble festejo de María Becerra al enterarse que agotó su show en River, el vídeo noticias. Fito Páez al alispósito, a la gilada ni cabida. Marie Claire como calmar la mente con la ayuda de las plantas caras así es la lujosa casa de campo de David y Victoria Beckham en la terra que aparece en él. Documental de Netflix para brisas se viene en los nuevos Peugeot 208 y 2008, se suma al 1008. Compartí esta nota Julieta. Pollo es una de las figuras más relevantes en el mundo artístico actual. La joven de 21 años la rompe con su talento en la actuación. El modelaje y el baile, por lo que logró tener una gran comunidad de seguidores que la apoyan. Asimismo, recibe siempre la compañía de Pampita. Quien la motiva a seguir adelante y a quien señalan como su parecido físico por la sonrisa. Luego de salir de gran hermano, Julieta recibió la buena energía de muchas celebridades argentinas que le dieron consejos para sus primeros pasos en medio de la fama en la televisión. Una de ellas fue la icónica modelo que sigue pisando fuerte en la industria de la moda desde que era adolescente. Caro Ardoin sabe lo que se siente ser excluida y menospreciada por un trabajo a pesar de todo el esfuerzo. Y es por eso que siempre que puede le manda un mensaje de aliento. Incluso, se volvió viral un vídeo. De ambas en un evento donde se robaron todas las miradas. De esta manera, los fanáticos señalaron que hay un mínimo parecido físico. La madre de Ana García Moritán se caracteriza por su brillante sonrisa que la muestra cuando está muy alegre y también cuando la critica. Es un arma de doble filo que utiliza para no engancharse en los problemas que otros quieren generar. Asimismo, a partir de un vídeo. Comenzaron a encontrar el parecido de Pollo Ardoin. Che gorda, dice la gente que vos tenés luz propia. C. Escucha de fondo mientras Julieta Pollo responde obvio bebé al mismo tiempo que saca una mini luz LED para iluminarse. El rostro en las fotos. Así fue como hizo la típica sonrisa de Pampita, con el pelo en la cara. Que asombró a todos sus seguidores.